aficionados que no hay estado en la intensidad de garplay me gustó ese inicio sea como sea que estamos en la sección jugando como niños y que hacemos en esta sección por jugar como niños y nuestros equipos favoritos que mostramos en el vídeo anterior el equipo de los barrenderos está ya del lado del ecuatoriano pueden ver son las chivas del guadalajara y allá tenemos a los a ver qué se te ocurre creo que no se te ocurre nada pero bueno es que tengo el valor para meterte igual se me ocurre meter atención viene carlos fierro empiezan las chivas a atacar ropariente y bueno narramos como niños talavera no 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 está el chorizo verde chorizo verde todos los jugadores están de chorizo rojo y bueno el portero chorizo verde señoras y señores nos acabes ahora primero los pingos rojos del toluca diablos diablos pingos pingos suena tan meco que no digas meco porque en otros países es como como te pueden decir por como que este como cuando gritan cuando despeja algún portero eso eso significa no acá están no tiene otros significados a como sea avanza el toluca luís michel todavía jugabas me todo el favor atención en el toluca viene el chorizo 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 gol el chorizo el chorizo mete el primero de la mano del portavión es pablo velasquez de esa época cuando carlos se trajo a medio paraguay a jugar al toluca y no es mentira había cuatro seleccionados paraguayos en el jugando para el toluca y al final lo clasificaron en el mundial pero bueno es otra historia o sea como sabien esparza por ahora derecha que el ecuatoriano le zarpan el primer golpe y fue muy temprano es que su esposa ya no está su esposa ya no está tan cerca entonces lo reciente lo reciente el pobre ecuatoriano viene araufo todavía juega este araufo ya ni se el pato el pato carlos fierro ese ya estuvo con chivas con toluca con todo mundo atención ataca de niris aguado sale el arquero portero talaverón chorizo verde responde avanza para adelante el balón le rebota álvarez este la producción la producción ya nos arregló un poquito el brillo es que si estaba un poco latente tiras con b verdad este está arbitrando saltander si alguien sabe bueno saltander es un árbitro que le va a la chivas entonces bueno es mal augurio cuando el arbitreo atención viene el portaaviones clave el segundo clave el segundo atención este gigantote de dos metros no sirve mucho para los tiros es más para cabecer que para otra cosa ataca el toluca recupera el toluca tiene ciña atención el que salió en el fifa street 2 ahí está este tenemos que meter al bofo este el bofo ya no está jugando compadre este tampoco está compadre bueno ramón morales a ese tampoco está este este la producción que el camarógrafo el camarógrafo casi se emocionó con ese recorte las chivas no ganan pero que tal dan espectacular el frito hasta nada más al pobre camarógrafo y la cámara nos la van a colgar como nueva atención ataca fierro por la banda de la derecha viene el centro viene el centro fierro pariente fierro pariente ahhh pero la madre se había aventado la chiva recupera el toluca atención viene el chorizo viene el chorizo atención chorizo velocidad el chorizo no viene el chorizo no señoras y señores vamos a despedir al ultimo camarógrafo porque ya ya hace chobos ya hace chobos cámaras ahí está pero no vemos ahora si las cosas bueno que atacaba el chorizo atacaba bueno la banda jugada o sea el chorizo estaba atacando es que está el camarógrafo está grabando el camarógrafo es el camarógrafo es ahora viene gallardo toca para afirma viene gallardo gallardamente ese es el peor comentario fierro pariente pala la tea o sea como sea señores y señores diablos cero chivas cero y no diablos digo pingos uno se ha ah si ya metí uno verdad es que te tanto trancaso se me olvidó que habíamos metido el toluca los trancados recibieron la cámara si si pero 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 quien paga las cámaras compito viene el ser pues la producción de garpel ah si este nos pagan por narrar viene fierro atención fierro contra pinto fierro contra pinto se deje pintado a los todos viene pinto centro ah tiro con B verdad no con 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 el gatillo ah bueno este en igris en igris para fierro atención viene fierro tiene en igris al centro gatillo y gol gracias gol que tienen ahí te va que tienen que que está jugando Manuel Sol que tienen en común la chiva hacia el toluca este que ambos le dieron en la torre al boca juniors en la bombonera de argentina ah no en la bombonera de argentina no pero ambos ambos le ganan le hemos ganado le hemos ganado y también tenemos en común que no hemos ganado ni una libertad y también tenemos en común que son mexicanos ah no eso solo solo las chivas bueno los equipos viene el centro Marquez Lugo Marquez Lugo ahí está tiene ciña saliste en FIFA ciña amigos salió en FIFA Street con Borghetti con alguien más de México si 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 del lado de México con Osvaldito con Osvaldo Sánchez con Osvaldo viene Gallardo toca para Esparza viene para fierro señoras y señores viene el centro viene el centro aguado como cuando jugabas en las fórmulas básicas de la retama ahí está perdiendo los balones como siempre manchabas la reta en el Conalep ahí estás oye tú nunca estuviste en el Conalep digo somos barrio pero no tanto es para los amigos de Garplay Conalep es explícales que es Conalep el Conalep es como descríbeles donde estudiabas es la máxima casa de estudios los van a acochillar por esto viene Araujo para Denigris no vaya a ser todo es cosa seria hablar del Conalep todas nuestras suscriptores no vayan a ser de ahí madre viene el centro señoras y señores recupera el Toluca viene el contragolpe los pingos deja venir el chorizo sigue el chorizo Brisoera después se fue para la chivas viene por el lateral amaga el primero no le dé el rebote y vidrio toca para fierro medio sector ahora Denigris ese ataque de la chivas que en su momento no dio nada Araujo con el centro recorta al jugador toluqueño lo vuelve a recortar viene el centro se vuelven a salvar los pingos nos están apedreando el rancho el infierno se está poniendo un poquito de cabeza el choco se está enfriando se está enfriando Wilson Thiago va por la banda atención tres contra tres tres contra tres viene el centro le di con el gatillo vámonos Araujo recupera el contragolpe con la chivas viene la chivas galopeando viene con los cuernos el pase es bueno para Denigris así lo va a por él el que no hizo nada el que no hizo nada no hace espante no va a pasar ah no va a esquivar por él este esquivar mira este la técnica ni barra y falló sea como sea viene el tiro de esquina va al fierro diablo uno chivas uno torta agadano el chorizo tiene uno la torta para el tiro oye el ecuatoriano está hablando mucho no ecuatoriano porque tú nunca casi hablas en los jugandos como niños y ahora estás muy hablados porque estamos empatados ahorita que me voy a perdiendo otra vez reina el silencio viene el reinoso mira reinoso todavía jugaba como cualquier aficionado cuando ese equipo va ganando ahí están brincando en la tribuna y todo pero nada más vayan perdiendo se muere el estadio viene ricardo ponce no es ricardo ponce no es el compañero ricardo aljona ponce no es el amauri no es el toluca ahí viene el toluca el trazo largo Richard atención aguados aguados el centro ya perdonó perdonó y el pase le salió justo de la chiva strike one recupera la chivas viene Carlos Fierro maga el primero y lo deja ir pasa medio sector el balón va filtrado aguados todos recupera el poderoso toluca con pinto el mejor club del mundo señores y señoras el toluca el toluca atención atención no le echo flores y se me queda pedazos le echo flores ya gamboa la recupera el trazo es largo va a ciña seleccionado nacional vamos a ver vamos a ver le da la vuelta como Zidane y ahora si se empieza a amar le estamos poniendo almendra al chorizo se esta armando el chorizo se esta armando el chorizo Tiago que me haces que si es Tiago que me haces Tiago ah no bueno o sea como sea viene el ponce otra vez que ese ponce era hasta banderas creo que de Costa Rica ahí en la tribuna ese ponce jugaba en el toluca era eso la maury ponce no no la maury la maury es más antiguo atención 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 el primo del ponce viene el disparo ojo quien esta de portero quien esta de portero esta de portero Neto Michel Neto Michel si no no me vaya a la fifa algo por los nombres si si Neto 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 Chela Neto Chela ese bueno eso si ese no fue gracioso viene fierro atención viene por la banda el ecuatoriano lleva uno el mexicano uno el de la chivas uno atención de así no recupera el contragolpe va a ser para el toluca Ceña Magal primero da el balón filtrado se mueve Ceña se mueve que hace Ceña le salió de churro le salió de churro atención Velázquez gooo no puede no puede ser no puede ser portaaviones clave el segundo este fue campeón de goleón con el toluca hoy vamos a ser babacua el diablado no se lo puede creer la babacua es endiablada no es Manuel Sol creo que es Márquez Nudo no vale ser orrante no es denigres es denigres es el denigrado su hermano se murió creo que que le pasa a su hermano bueno una pena no recuerdo era jugador de Monterrey roto cultural Márquez Nudo no agarra la pelota recupera el toluca minuto 865 el ecuatoriano perdiendo como siempre el toluca ganando como siempre y la chivas bueno que decimos como siempre no ganan nada desde el desde los 60 ya ganaron ya ganaron este tiene un pedido sexy y para que y para tu informe ganaron doblete copa MX liga MX ah está bien yo que tenía la duda viene Esquivel atención Esquivel Esquivel el balón es bueno si le tiró Esquivel esquivó el balón ahora si el centro otra vez el remate nada y recupera la chivas atención viene Carlos Fierro Carlos Fierro contra Pinto si hace la pared es peligrosa si hace la pared es peligrosa y jale recupera el toluca viene Velásquez Atención Siña ¿Qué? yo no sé que ese 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 me habilitó todo pero Siña la quiso picar a la mera la tiene Ponce avanzamos 10 ya parece que es de fútbol americano en el campo atención señores señores minuto 73 selección Álvarez se le acaba el tiempo a la chivas va a ganar el diablo como siempre el centro empezamos a sufrir empezamos a sufrir viene Richard Ortiz ese es paraguayo y toca para Siña atención Siña atención atención viene el balón Rodríguez este tiene apellido este tiene apellido sexy no 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 te voy a dar segunda oportunidad no la aprovechas ni ninguno atención aprovechaste ni ninguno las chivas se salvan las chivas se salvan otra vez no yo no entiendo por qué dicen palo porque son de madera no son de madera hoy como que vienes muy hablador casi nunca dices nada como niño si yo era filósofo me saliste con el palo de madera me ay ahora palo a ver cuando has visto un palo me estás diciendo que es de madera o sea como sea vas perdiendo tú sigue hablando porque así no te concentras viene Siña Atención Siña Siña juganteando en el área ahí va tu otra oportunidad la desaprovechaste era casi ni gol fue fue gol pero la cámara no ayudó mira ahí viene Reynoso todavía juega Sansón Reynoso por qué Sansón ahí cuéntame por su pelo largo ah está bien no creas que haya estado musculoso y el tacóncito era bueno las chivas se van a perder están siendo deshonradas frente al poder a su Toluca sea como sea atención ahí vienen las chivas atención avanza Fierro por la banda de la izquierda había fuera de lugar no ley de la ventaja viene el centro no 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 talavera la agarró fue fuera de lugar no le he hecho tantas flores a talavera salió de las chivas o sea en su debut le paró el penal a Cuauhtémoc Blanco o sea no es tan poco hoy hubieras dicho le paró el penal a oye no sea no sea mero eres un payaso tú no llegaste ni a fueras básicas del seminario talavera la tiene minuto 87 va a ganar el diablo la bombonera viene ciña viene ciña por la banda creo que en el juego no sale exigimos partido de vuelta corre más en el videojuego que en la vida real porque en la vida real era más creativo es que lo que no saben es que yo siempre le he ganado en FIFA el equipo de Toluca pues como es su Xbox pues ya está editado si 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 aparece Garrett Bale o sea ya ni de negris que tiene las piernas más largas corre eres un payaso mira mira pásasela pásasela este es el apellido sexy mira Rodríguez este tiene apellido este tiene clase viene el centro que la desaprovecharon el remate de chilena atención esto es un pinball se acabó se acabó el Toluca derrota la Lua el Toluca editado siempre encuentra excusas se acabó se acabó primer partido